Diez títulos de la UPV, cinco grados y sus correspondientes másteres habilitantes están siendo evaluados por la agencia norteamericana ABET, con el objetivo de conseguir esta acreditación internacional. Para ellos, siete miembros de la agencia han visitado las distintas escuelas durante tres días. En el año 2011, la UPV consiguió la acreditación de los títulos de ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, canales y puertos, ingeniero de telecomunicación e ingeniería industrial. Con estos títulos ya extintos, la Politécnica de Valencia intenta ahora acreditar los grados equivalentes a estas ingenierías y también el grado en ingeniería aeronáutica. La Universidad Politécnica tiene mucha experiencia en acreditaciones internacionales europeas. Las acreditaciones europeas son más próximas en cuanto a los indicadores que la agencia americana y por eso es una apuesta interesante. Yo creo que eso nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a mejorar, que en el fondo es lo que pretendemos. La acreditación ABET es voluntaria y permite garantizar que el programa formativo cumple con los estándares de calidad establecidos para la profesión para la que el programa prepara a sus estudiantes. Una primera cuestión que esta acreditación facilita es la incorporación al mercado laboral en Estados Unidos. Un título que esté acreditado por ABET es un título que tiene una entrada más fácil en el mercado laboral sin necesidad de pasar filtros previos. Y entonces eso a nuestros estudiantes les debe motivar sin duda. Nuestro trabajo es intentar mejorar la calidad y mantener la calidad de los ingenieros para que tengamos buenos ingenieros que producen buenos productos para todos. En España solo hay otras dos universidades acreditadas por ABET, la Ramón Llull y la Politécnica de Madrid.